¿Quiénes pierden? Todavía quedan por escribirse algunas líneas sobre quiénes serán los mayores perdedores de toda esta historia. Columna de Fernando Ruiz para Semar. En la nueva ronda que impone el gobierno para lograr alguna reforma a la salud, las EPS que se sientan con el gobierno aceptan entregar la plata a cambio de su supervivencia. El gobierno se traga al sapo al mantenerlas vivas, cambiándoles el nombre y todos quedan felices. Pareciese el penúltimo capítulo de la última temporada de una serie que llega a los dos años. Desafortunadamente para todos los colombianos, no será la última. Todavía quedan por escribirse algunas líneas sobre quiénes serán los mayores perdedores de toda esta historia. Algo alcanzó a percibirse cuando el Ministerio de Salud insinuó y publicó su fallido tarifario de salud. Le correspondió retirarlo afanosamente ante la justificada reacción de los agentes del sistema de salud. El grave problema con el modelo de las EPS como gestoras es que se le entrega de los recursos de la salud al gobierno, pero también le traspasa riesgo financiero con dimensiones aún no calculadas, pero que, intuitivamente sabemos todos que será supremamente alta. La dificultad radica en que al desconectar la gestión de riesgo en salud, prevenir y administrar la enfermedad, de la gestión de riesgo financiero, manejar un PC o la cuota que el gobierno reconoce por cada persona, se desata el nudo bordiano que hoy contiene el gasto desbordado en salud. ¿Cómo es eso? Simple. Durante 30 años, las EPS aprendieron a conocer los costos reales de cada uno de los 10.000 hospitales públicos y privados de Colombia, sus condiciones de calidad, eficiencia, y pudieron generar negociaciones con mecanismos de pago que revertían en la mayor eficiencia posible en la producción de servicios y su entrega a pacientes. Sin tener que cuidar la plata, las EPS mirarán para otro lado, a papá gobierno. Por esa razón, hoy no existe mayor tiempo de espera para realizar exámenes de laboratorio ni procedimientos médicos en Colombia. Sin lugar a duda, nuestro sistema de salud es uno de los más eficientes del mundo en la entrega de servicios. No obstante, no existe un ranking mundial que compare los sistemas en materia de tiempos de espera para los procedimientos médicos. Solo hay estudios individuales por países. Esta semana llegó a mis manos el análisis de tiempos de espera en la caja costarricense del Seguro Social, el día que frecuentemente es presentada por el Ministerio de Salud colombiano como el gran ejemplo a seguir, con los resultados de un informe oficial entregado a la Defensoría de los habitantes de ese país. Para ilustración, expreso aquí algunos datos. El tiempo promedio de espera para una cirugía general es de 548 días. Para una cirugía cardiovascular es de 553 días. Una cirugía ortopédica, 717 días. Una consulta especializada de cardiología, 352 días. Medicina familiar, 131 días. Mamografía, 128 días. Tomografía, 69 días. Esta situación no es nada diferente de la que actualmente se evidencia en sistemas de gestión financiera pública como Canadá, Inglaterra o España. Volviendo a nuestro sistema, la presión de la tutela y el diseño colombiano posibilitaron que se generaran protocolos de servicio que permitieran, por ejemplo, utilizar los equipos de radioterapia para el tratamiento de cáncer las 24 horas. Bajo esta premisa se adelantaron hasta 150 sesiones de radioterapia por equipo. En centros especializados. Y esto no se ha logrado en ningún otro país de América. Cuando el gobierno actual asuma la gestión de riesgo financiero, los pacientes tendrán un problema. Inmediatamente se rompa la represa que contiene el gasto. A través del poder de contratación y pago que hoy tienen las EPS. Los incentivos llevarán hacia el incremento de precios. Eso lo entendió rápidamente el ministerio y por eso surgió la expedición del manual tarifario como único mecanismo posible para contener el incremento de los precios. Al entregarse las EPS sin mayor resistencia, ahora el nuevo enemigo a vencer serán las EPS, especialmente los hospitales privados, que han mantenido la mayor parte de la atención de la salud de los colombianos. Más explícita no podía ser esta nueva narrativa del ministerio cuando esta misma semana manifestó que, el negocio está en los hospitales. Complejo panorama tienen ellos, con una agenda tarifaria a la baja, que no reconoce la calidad e incluso plantea absurdos como que, en caso de fallecimiento del paciente, durante la realización del procedimiento intervencionista con tarifa integral, debe facturarse 70% del valor total del procedimiento. Este es el más rampante y bajo ejemplo de monetizar la vida de las personas que jamás se haya visto en décadas de regulación del sistema de salud. Los médicos tomarán el papel de ángeles de la muerte teniendo que discriminar quien tiene o no posibilidades de sobrevivir, pero también para ellos el mundo cambiará con tarifas ajustadas por lo bajo y nuevos mecanismos con pagos diferenciados. Le hace menores, hace a quienes hagan parte de los procedimientos como especialidad secundaria. Quienes sueñen con la práctica privada que despierten, en Colombia no hay tantos que puedan pagar precios de medicina privada, otros que perderán como los demás profesionales, técnicos y auxiliares asistenciales a quienes el tarifario también afectará. Y seguimos teniendo el mismo final. Pierden los pacientes quienes son el deber ser, el centro del sistema de salud. Si la reforma negociada con la CPS sigue adelante. Irónicamente los pacientes hacia quienes supuestamente se dirige la reforma, siguen siendo los convidados de piedra en todo este malogrado proceso. de la CPS sigue adelante. Gracias.